En esta pupusería el sabor viene con muchas frutas, verduras y picantes. Combinaciones exóticas nunca antes vistas, como la de fresa con jalapeños. Esta pupusa lleva como base quesillo especial, dando un sabor diferente a los ingredientes antes mencionados. Uno de los clientes le gustan quizás esos sabores combinados, entonces nos pidió una pupusa de esos y pues nosotros complacemos al cliente, aquí el cliente manda. La de queso con fresa, piña y jalapeños también es la innovación en este rinconcito de Holocuilta, pues aquí se dieron a la tarea de lanzar sabores nuevos. Aprovechando las propiedades medicinales y vitaminas de las frutas y verduras, como la zanahoria. Los clientes nos piden de mora, de espinaca, de chipilín, incluso el chile, que tiene algunos componentes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. En pupusería, el atardecer, dan oportunidad a los comensales para que escojan las combinaciones. O en el momento se inventen una especialidad. Hay de jalapeño, de hongos, de tocino, de chile con frijoles, también le tenemos de atún. Estas pupusas, fuera de lo común, ya son una sensación en el pupusódromo, el manguito. Y les confieso que esta es mi primera vez probando la combinación de frutas con jalapeños. Sin embargo, me he llevado un buen sabor de estas especialidades. José Méndez, Código 21. ¡Vimos con el sabor!